Estudiantes de Ingeniería Civil y Geología del Instituto Politécnico Nacional presentaron durante el fin de semana a los habitantes de Penotla un proyecto ejecutivo para ubicar un puente peatonal sobre la autopista Tlaxcala-San Martín-Texmelucan. La Asociación Civil Tlaxcala Tranquilo y Limpio es la impulsora de este proyecto, al detectar más de 50 accidentes, principalmente atropellamientos, en el primer semestre de este año, comentó Doris Vera, integrante de la asociación. Tanto a la altura de la zona militar, Unidad Habitacional La Virgen Santa Elena, como en la comunidad de Zaragoza, a la altura de la gasolinera, en ese parque también, por lo menos fueron en una semana, hubo como tres cuadros accidentados. Al no encontrar respuesta de parte de las autoridades locales, los vecinos recurren al centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tlaxcala, quien le solicita un proyecto ejecutivo para valorar su viabilidad, es cuando reciben apoyo del Instituto Politécnico Nacional para su elaboración. Después de 12 días de estudios, los alumnos del Politécnico logran establecer la ubicación, longitud y resistencia, así como su costo proyectado en 2.5 millones de pesos. Destacó Dulce Araceli Martínez, coordinadora del proyecto. En cuanto a la estructura, estamos proponiendo algo que sea de acero, por cuestión de practicidad, en cuanto al espacio y al costo. Y el costo promedio aproximado que sacamos es de 2 millones y medio. Este proyecto ejecutivo será turnado al centro SCT de Tlaxcala para su valoración en el Comité de Estudios y Proyectos, informó René Pérez, residente general de Carreteras Federales en Tlaxcala. Y en este sentido nosotros pues estaremos dándole el curso normativamente con la revisión de todos los elementos estructurales, mecánica de suelos, todo lo que tiene que ver la integración de un proyecto. De ser aprobado este puente peatonal beneficiaría a más de 5 mil personas de las comunidades de Panotla y fraccionamientos que todos los días tienen que cruzar esta vía rápida para realizar sus actividades cotidianas. Para el Sistema de Noticias Adán Morales.